Voy a hacer un marzo como Pasar a salvar Señora bien Puedo ser tu violador De imaginación Esta noche Todo lo puede Y si paré Y si paré Abrázame Este es el juego De seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir A rescatarnos Estoy muriéndome de ser Y es tu propia piel La que me hace sentir De invierno Y si paré Hasta el extremo Y si paré Abrázame Este es el juego De seducción Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.